Es Cristo quien por ti murió Mi alma por salvar Cuán grande es que nace en su Dios Cuán grande es su amor En la cruz, en la cruz donde Él me salvó Y el pecado de mi tierra borró Alejo en la cruz, en Cristo Jesús Mi alma me puso, se llenó Jesús, su sangre te llamó Mi rey por ti murió Conmigo está tu gran amor Y mi teta limpió En la cruz, en la cruz donde Él me salvó Y el pecado de mi tierra borró Aquí por la cruz, en Cristo Jesús Mi alma me puso, se llenó Oh, nunca yo puedo pagar La deuda de su amor Aquí estoy mi Salvador En la cruz, en la cruz donde Él me salvó Y el pecado de mi tierra borró Y el pecado de mi tierra borró En la cruz, en la cruz donde Él me salvó Espíritu Consolador Espíritu Consolador El pecado de mi tierra borró Allí por la cruz, en Cristo Jesús Mi alma te gozo, se llenó Allí por la cruz, en Cristo Jesús Loco de mi tierra borró Loco de mi tierra borró Algo de mi tierra borró Ahora, por la cruz, en Cristo Jesús